Estimados estudiantes del cuarto grado, tengan ustedes un buen día. El tema que vamos a desarrollar en el área de competencia lingüística es la concordancia verbal. La concordancia verbal es la coincidencia de número y persona entre el verbo y su sujeto. El verbo concuerda con el núcleo del sujeto en número y persona. A un sujeto compuesto le corresponde un verbo en plural. Nos dice, ¿qué es la concordancia? Es la relación que debe existir entre las palabras de una oración. Artículo y sustantivo. Ejemplo. Acá tenemos el hola. Sustantivo y verbo. Entonces podría ser come. El sustantivo come. Perdón, el verbo come y el sustantivo los perros. El artículo el hola y el sustantivo perros. La concordancia del verbo es la parte del predicado que expresa la acción que realiza el sujeto. Ejemplo. Los alumnos de cuarto escriben el tema de español. Sujeto. Los alumnos de cuarto predicado escriben el tema de español. El verbo escriben. Para darle sentido a la que expresamos, ya sea por escrito o verbalmente, debe existir concordancia de número entre el sujeto y el predicado. Ejemplo. Los salones de cuarto están en el tercer piso. Sujeto. Los salones de cuarto predicado están en el tercer piso. Verbo. Están. Nota. Como el sujeto está en plural, el verbo también está. La concordancia verbal. Coincidencia de número y persona en la que establece entre el verbo y el sujeto. Ejemplo. Ellos cantan muy bien. Los alumnos tienen nervios. Las aves cantan fuerte. Como ya se había mencionado, la concordancia verbal nos dice acá, los alumnos, a ver un ejemplo, estudiarán para la prueba. El sustantivo en masculino y el verbo en tercera persona y en plural, al igual que el sustantivo. Entonces tiene que haber concordancia, el sustantivo, el determinante artículo, el verbo. A continuación vamos a completar con verbos que tengan coherencia, en la siguiente práctica. ¿Qué nos dice? A ver. Mamá compra. Mamá compra pescado en la pescadería. Martín y Pablo son hermanos. Martín y Pablo son hermanos. El mecánico arregla el coche de papá. Yo tomo zumo de naranja. Ponte el abrigo que tengo bastante frío. Que tengo frío. Después de comer, me lavo los dientes. El bebé, el bebé coge su biberón. Luisa vive en la casa de al lado. Los niños juegan en el parque con su pelota. Mi prima tiene, mi prima tiene, mi prima tiene ocho años. El abuelo lee el periódico por las mañanas. La banda, la banda, la banda, toca muy bien los instrumentos. La banda. Los pájaros, los pájaros, los pájaros hacen su nido. María, María, escucha la radio mientras haces los deberes. María, María, apaga o enciende a María, escucha la radio mientras hace los deberes. Sí, entonces, estimados estudiantes, lo que tenemos que tener en cuenta es que el verbo tiene que tener concordancia verbal entre el sustantivo y los determinantes artículos. Sí, a ver, veamos la siguiente práctica. Dice, escribe un verbo que concuerde con la frase. Antonio, Antonio toma la sopa con cuchara. Los chicos del coro cantan, cantan muy bien. La peluquería, la peluquería me cortó el pelo con las tijeras. María, María, es más alta que Ana. Joaquín, tiene dos mascotas. Yo siempre me, me lavo las manos antes de comer. Mamá compra, él compra pan en el supermercado. Inés, Inés estudia historia en la Universidad de Granada. Y mi papá, mi papá trabaja, mi papá trabaja como enfermero en el hospital. Sí, chicos, entonces, ese es donde los verbos, sí, tienen que concordar con los sustantivos. Espero, chicos, que sea de gran ayuda para completar su libro de actividades del tema 22 del libro de competencias lingüísticas. Gracias, cuarto grado.